Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, a Don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta, iban con rumbo al salado, nomas a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no siguió una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, ¿pa' qué son las metralletas? Y a cerquita del salado, rugieron dos R15, ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto, yo quisiera que fuera cuento, pero señor, ese es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas balas certeras, la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos, puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, que por mi parte aseguro, que hace falta en Juliacán. A ver muchachones, arránquense con el pato a blancas. Caballo de patas blancas, con herraduras de acero, tú ibas a brincar las trancas, antes que salga el lucero, y vas a llevar en alta, a la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero, la gente por donde quiera, ya sabe que soy matrero. Y traigo en mi carrillera, cincuenta balas de acero, para llevarme a mi priesta, en mi caballo lucero. Yo sé que tus pretendientes, presumen de ser matones. El miedo que yo les tengo, los traigo aquí en los talones. Los traigo aquí en los talones. Yo sé que me están buscando, con ansia desesperada. También yo me estoy quemando, por conocer tu manada, y verlos agonizando, comiendo sangre polvada. Comiendo sangre polvada. Por ahí dicen que la muerte, me andas siguiendo los pasos. Y yo digo que la suerte, me ha de llevar a tus brazos, entonces podré besarte, aunque me den de balazo. Aunque me den de balazo. Yo sé que tus pretendientes, presumen de ser matones. El miedo que yo les tengo, los traigo aquí en los talones. Los traigo aquí en los talones. Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos, metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón. Ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. y por eso me dijeron que hay más. 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 Lo que le encargo a mi padre, que no me tierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico Pídele a Dios No te castigues Y te cases con un pobre pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero sí supe quererte Ese es orgullo Ese es orgullo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que rayó, quizá hay una libre solución, te haría feliz por siempre, a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. Música No hay hombre perfecto, no hay Todo el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era esa invalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel, que dolor Hay mentiras a llamantes que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Y hay engaños y daños ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Y se ve que me saltan los brazos de pisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oye Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujar Hay mentiras a llamantes que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños y buranos ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar A no así ser tu amor Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de pisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oye Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Pero en un mundo real no sé en qué creer Y yo me voy a refugio y mi amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz que me guía Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Tú eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Tú eres toda mi verdad Tú eres toda mi verdad Tú eres la misma Siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de amores Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Tú, intensamente tú No sé por qué La que no espera nada No sé por qué No sé por qué Amiga, tú Amiga, tú La misma de ayer La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Solo tú Solo tú Solo tú Yo no supe No La misma de ayer 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 ¡Gracias! 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 Me llame, no me llame, no me llame, no me llame. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Hay mentiras Hay Tú Las nubes Y 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